La educación es el otro nombre de la libertad, el senador y la educación. En el 2006, el señor senador Félix Nova me otorgó una beca, eso fue mediante mi rendimiento académico del liceo. Y bien, cuando en todo lo que pudo el senador siempre estuvo muy pendiente allá cuando estaba en la universidad. No fue fácil, pero como todos saben, lo fácil no se valora. Y él sí, muy pendiente siempre, siempre se reunía con mi familia, la llamaba para ver cómo yo estaba y eso. Y de cuando en veces siempre una llamadita, muy pendiente siempre. Porque demasiado agradecido estoy, gracias a Dios, a mi familia y a él, hoy día soy ingeniero aeronáutico. Si no fuese sido por Dios y por él, yo no estuviera aquí en esta entrevista como ingeniero aeronáutico. Sí, ya estoy en mi área, estoy trabajando en el IDAC, Instituto Dominicano de Aviación Civil, en el Departamento de Operaciones. Confíen en el señor senador Félix Nova. Félix Nova es una persona de primera confianza y, como pueden ver, yo soy el ejemplo. Y el señor senador Félix Nova se preocupa demasiado, es un padre más bien para los jóvenes de Bonaco. La educación es el otro nombre de la libertad, el senador y la educación.